¿Qué pasó con tu madre? ¿Qué pasó con mi mamá? ¿En qué momento? Luego de que ya te hace famoso de nuevo. Me la encuentro en la República Dominicana. Porque funcionó lo que yo quería hacer. ¿Funcionó? Funcionó. Yo tenía un show y el guardaespaldas mío me dijo Nicky, hay una señora afuera que dice que es tu mamá. Y a mí se me frizó todo el cuerpo completo. Se me hizo un nudo en la garganta, se me frizó la piel. Y la señora estaba... Mi mamá estaba peleando con toda la seguridad porque no la querían dejar entrar. Entonces yo me asomo y cuando veo, me era así, esa es mi mamá. ¿Cómo tú sabías que era tu mamá? Porque es que tú sabes, cuando tu mamá es tu mamá, tú sabes que es tu mamá. Yo dejé de ver a mi mamá a los siete años. Tampoco fue que la dejé de ver de un bebé. Y yo la vi. Y yo cuando la vi, ahí mismo yo me desplomé. Ahí mismo fue que la abracé y... Yo dije, lo hice, lo logré. Fue el logro más grande que yo hice. Por encima de cualquier Grammy, película en Hollywood, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha sido la vida con ella ahora? Pues mira, te voy a decir una cosa. Porque hay mucha gente que juzga a mi mamá. Y antes de juzgar a una persona, tú tienes que entender de dónde viene esa persona y lo que ha pasado a esa persona. Primero, tú no puedes juzgar a nadie. Mi mamá la adoptaron cuando tenía siete años. Y mi mamá la violaron cuando tenía doce años. Y mi mamá vivió una vida horrible en su juventud. Entonces, ¿qué tú crees que ella puede transmitir como una madre? Porque la gente dice esto. No, pues yo trato de hacer con mis hijos lo que no hicieron conmigo. ¿Cómo tú vas a hacer algo que tú no sabes hacer? ¿Cómo tú vas a enseñarle a tu mamá? ¿Cómo tú vas a enseñarle a tus hijos lo que tu papá no te enseñó a ti? ¿Sí me entiendes? Entonces, obviamente, ella se siente muy mal. Ella se siente como que me falló. Ella trata todos los días de recuperar todo el tiempo perdido. Pero yo siempre le digo a ella, mami, yo te amo. Ella no puede venir aquí, ¿no? No, ella no puede venir para acá. Ella puñaló un tipo siete veces en Estados Unidos. Y la deportaron para la República Dominicana. Se ha tratado tú legalmente. Estoy buscando el perdón. Ahí estoy peleando, buscando el perdón para mi mamá para que me la traigan para acá. Yo la veo siempre yendo para allá o me la llevo para Colombia. Yo tengo casa en Colombia y cada vez que...